Música ¿Qué tal? La Racha al León y bienvenidos a vuestra cita semanal con el fútbol epístolo. Todos los miércoles a partir de las 8 y media de la tarde y en la redifusión de los viernes a partir de las 3 os contamos lo más destacado de nuestros equipos en las diferentes categorías. Segunda B, tercera, territorial. Para ello toda la semana contamos con invitados con los cuales debatimos y analizamos la actualidad de sus respectivos equipos. Os recuerdo que podéis encontrarnos en Facebook y en Twitter y además en www.tl7.tv encontraréis los programas de las últimas semanas. Hoy me acompañan tres jugadores, todos ellos sub-23, por lo tanto tres futbolistas con todo una carrera por delante. Vamos a hablar de segunda B y de tercera. Se trata además de tres jugadores que vienen por primera vez a este programa. Así que vamos a conocerlos y comenzamos con el más joven de todos ellos. Nacido en el año 2000. Es canterano del Atlético de Madrid y hace algunas semanas llegaba a Larenas en calidad de cedido. Alberto Salido, ¿qué tal estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Este delantero que además marcaba su primer tanto con la elástica roja y negra el pasado fin de semana en el EZAMA. ¿Qué primera valoración haces de estas semanas en Vizcaya? Pues la verdad es que el grupo me ha acogido muy bien. Estoy muy contento de estar aquí y la verdad es que me lo esperaba así porque me habían dado muy buenas referencias de este grupo, tanto como personal como humano y la verdad es que me han ayudado bastante. Tú eres mallorquín y además se da la circunstancia de que tu técnico, Javier Oleizola, ya te entrenó hace algunos años. Sí, en la etapa yo era infantil, pero estaba con el cadete allí en el Mallorca antes de ir al Atleti y sí, me entrenó. Tuvo por lo tanto mucho peso la presencia de Oleizola en el banquillo para decidirte a venir a la margen derecha. Sí, la verdad es que sí, porque yo lo conocía, sabía cómo trabajaba, un entrenador intenso que siempre exige mucho a los jugadores y saca lo mejor de cada uno y eso me gustaba bastante. Además se da la circunstancia de que no eres el único balear de la plantilla, tenemos a Toni Frau, a Vidal, casi diría que el propio míster, aunque él es don Hostiarra, pero es mallorquín de adopción, así que tu casa un poquito más cerca, por decirlo de alguna manera. Sí, a Toni ya lo conocía, jugué con él también en Mallorca y ya lo he conocido este año y muy buena persona. Tú formas parte de una de las canteras más potentes de Europa, ¿cómo se sobrelleva el hecho de salir por primera vez de ese manto y de probar otro fútbol, compartir vestuario con futbolistas, algunos mucho más veteranos? ¿Cómo es esa experiencia? Al principio es un poco sorprendente porque allí, por así decirlo, estás en una burbuja y todo es mucho más fácil, hay muchas más herramientas para trabajar a nivel ya institucional, como por ejemplo oficios o entrenadores y al principio te impacta un poco porque lo ves como de otra forma todo y hablando de la experiencia, pues los jugadores veteranos es lo que te da, que allí los filiales suelen ser equipos más directos, más verticales y por ejemplo aquí en Arenas estoy aprendiendo muchas cosas que me pueden venir para el futuro. Casi se puede decir que esto es como una universidad, además teniendo en cuenta tu edad, el probarte en este tipo de fútbol y en un equipo que repito no es un filial, pues eso es algo así, como una clase magistral semana tras semana. Sí, la verdad es que sí, porque al principio me costó adaptarme un poco por el juego y demás, pero ahora ya estoy con mucha confianza, con mis compañeros ya los conozco y la verdad es que ahora estoy mucho mejor. ¿Qué sentiste al anotar tu primer tanto como rojinegro el pasado fin de semana y además en un campo como Lezama? Bien es cierto que luego, ya hablaremos del partido, no fue suficiente para llevarse la victoria. Pues en cuanto al gol fue especial, por ser el primero y sobre todo por el campo, el partido, la tensión que liberas al meter el primer gol con tu nuevo equipo y la confianza que genera eso. ¿Cuáles son las metas que se marca Alberto Salido para esta temporada y para el futuro? No olvidemos que tienes contrato todavía con el Atlético de Madrid. Sí, en cuanto a estos tres meses que quedan, ayudar al equipo lo máximo posible para poder lograr la salvación, que es el objetivo principal. Coger experiencia en el Arenas, que me va a venir muy bien. Me paso por aquí para poder llegar la temporada que viene y poder jugar lo máximo posible en el Atlético de Madrid. Sí, como bien has apuntado, todo un reto por delante en estos meses que restan para concluir la campaña. La permanencia, ahora el equipo rojinegro se ha abonado a los empates, está a tiro de una victoria, tres puntos de salir de ahí, de las cuatro últimas posiciones. Este tipo de situaciones entiendo que también a unos le hacen más fuerte, ¿no? También para un futbolista es un buen aprendizaje. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, los empates hay que hacer los buenos y necesitamos una victoria para coger mucha más confianza, porque no pierdes, pero tampoco ganas. Entonces necesitas los tres puntos para lograr salir de ahí. Vámonos hacia este lado del set, en este caso con dos jugadores del 98. Aitor Bellisca, jugador del Somorrostro, ¿qué tal? Opa, Rachel León. Xavier Aipuru, Chavo, jugador del Urduliz, ¿qué tal? Rachel León. Bueno, en vuestro caso habéis sido además, en otra época, compañeros de equipo. Más concretamente en el Balmaseda, hace dos campañas, ¿verdad? Creo que era la primera cesión de Aitor desde el Athletic y en tu caso cedido por el Baracaldo. ¿Qué recuerdos guardáis ambos de esa etapa jugando juntos en la baluga? Pues, bueno, la verdad que fue un año un poco complicado, pero al final eres el primero, sales de juveniles y encuentras otro fútbol. Pero en mi caso la verdad que me sirvió bastante para conocer lo que es ya el fútbol senior, que es totalmente diferente al fútbol base. Para ti también, ¿no? Aitor, ¿fue la primera experiencia lejos del EZAMA? Sí, yo además había estado el año anterior lesionado por un problema de rodilla y necesitaba jugar. El míster me dio confianza, tuve continuidad y bien. Además, el vestuario era muy bueno, muy buen ambiente, los veteranos ayudaban, así que todo muy bien. Después de esa primera temporada cedido en el Balmaseda, recalabas en el Somorostro, donde ya acumulas dos campañas. Ya hemos comentado que eres canterano de la Atlética, han sido muchos años ahí en el EZAMA. Y más o menos la misma pregunta que le he lanzado a Alberto. Cuando sales del paraguas del EZAMA, de una estructura como esa, a un jugador, ¿qué le aporta y cómo es el mundo, más allá de las instalaciones rojiblancas? Bueno, al final vienes de una cantera del Atleti, que a mí ha sido increíble. Estás muy acostumbrado a ganar casi todos los partidos, y cuando sales de ahí, pues sales a lo que digo yo, la realidad. Entonces, ya empiezas a no ganar, es más difícil ganar los partidos, tienes que competir muchísimo más y, sobre todo, físicamente tienes que... Los partidos son mucho más duros y tienes que marcar esa diferencia. Tú poco a poco estás marcando la diferencia, especialmente esta temporada, la pasada, quizás lastrado por problemas en los isquios, pero este curso está siendo una pieza clave en el equipo de Iñaki Pola. Sí, bueno, el equipo está bien, tenemos buena dinámica, estamos trabajando bien y, además, he tenido la suerte de marcar goles también, de ayudar al equipo y seguir arriba. Algunos de los compañeros en el Somorostro también tienen pasado rojiblanco. Ahí tenemos al casi recién llegado guardameta, Cris Atangana, Xavi Mayordomo, San Millán, que está ahí recuperándose de una grave lesión. Ahí hay también mucha calidad en ese vestuario. Sí, sí, sí. Al final, el estar con jugadores con los que has compartido vestuario también es más fácil. Además, la mezcla esa de jugadores más mayores, más veteranos, pues te aportan esa experiencia también. Aprendemos un mogollón de ellos y hace que el equipo esté bien. En tu caso, Chavo, es tu tercera sesión. Eres jugador del Baracaldo, formado en el Baracaldo y previamente, antes de recalar en Urduliz, la pasada campaña en el Zamudio y dos cursos atrás, como ya hemos apuntado, en el Balmaseda. Poco a poco también estás cogiendo ese pozo en la categoría, ¿no? Tras salir en edad juvenil y para ir cogiendo ya esos kilómetros, ese robaje en la siempre exigente tercera. Sí, la verdad, al final sirve para conocer la categoría y un poco con lo que ha dicho Aitor, pues para conseguir minutos y empezar a foguearte. ¿Qué es lo que te está aportando el competir en una de las terceras posiblemente más potentes de todo el estado? Pues la verdad que se ve muy físico, la verdad que es un fútbol muy físico y eso es lo que te hace aprender a ir al choque, a aprender cosas que no se ven tanto en el fútbol base y los partidos se hacen muchísimo más largos. Tú has tenido la oportunidad de realizar alguna pretemporada con el Baracaldo, parte de ella. ¿Es una espinita igual que tienes ahí clavada el no haber podido consagrarte en el primer equipo? Bueno. La competencia también que ha habido en los últimos años. Al final ellos están contando con otra gente, traen gente de fuera. Entonces ahí yo doy todo lo que puedo, pero al final yo ya hay a partir de un punto que no se puede dar mal. Entonces al final lo mejor es salir fuera y jugar, que es lo que estoy intentando hacer. Bueno, en lo estrictamente deportivo, la pasada temporada tocó sufrir y para colmo vivir un descenso con el Zamudio. Fue por arrastre. En esta campaña el Urduliz juega por primera vez en su historia en tercera. Estáis fuera de las tres últimas posiciones. Si dos semanas atrás os imponíais a uno de los aspirantes al título y el Vitoria, este fin de semana habéis caído ante, entiendo, un rival de los llamados directos. Bueno, digamos que a este Urduliz se le dan bien los equipos de arriba. Quizás donde está tropezando es con los equipos de los que se supone son de su liga. ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad que el fin de semana pasado fue un partido un poco extraño porque tuvimos muchas ocasiones y no conseguimos meter gol. Y anteriormente contra el Vitoria tuvimos no tantísimas ocasiones y acabamos metiendo. Entonces, pues todavía estamos un poco intentando encontrar esa estabilidad y conseguir sacar tres puntos más a menudo. Es evidente que la meta de este equipo es la permanencia y si hay que hacer una lectura positiva es que a día de hoy ninguno de los equipos vizcaínos está en posiciones de descenso y que todos están muy vivos. Y en lo que a vuestro equipo respecta, pues haciendo una campaña, dentro de lo que cabe, bueno, no sé si entenderla como buena o por lo menos aceptable, teniendo en cuenta quizás las limitaciones por plantilla o visto el potencial de esta categoría esta temporada. Sí, la verdad que somos un equipo muy humilde, el club es muy humilde y la verdad que estamos trabajando mucho por intentar conseguir la salvación. Creo que no éramos candidatos para, al principio de temporada casi nadie nos daba como candidatos para estar peleando por la salvación y creo que lo que estamos haciendo por el momento es muy bueno, la verdad. Bueno, y en cuanto al Soma y Torque, menudo ritmo, ¿no? Treinta y tres o veinticinco puntos de los últimos treinta y tres. Desde que llegase Iñaki Pol al banquillo habéis enlazado una nueva victoria. La tercera, este fin de semana ante el Lagunonac y estáis empatados con la cuarta plaza que da derecho a disputar el playoff. Sí, solo hemos perdido dos partidos desde que llegó. Estamos, lo que te he dicho antes, jugando bien, entrenamos bien, el equipo hay súper buen ambiente y pues eso, al final el principal objetivo era salvarnos. Yo creo que más o menos ya está y luego pues a partir de ahí intentar ganar los máximos partidos posibles y a ver hasta dónde llegamos. Como bien apuntas, con cuarenta y tres puntos estáis virtualmente salvados y por qué no, esa licencia para soñar, sumar el mayor número de puntos posibles. ¿Crees que estés en disposición de, como ahora mismo, de pelear esa cuarta plaza, Basconia, Guernica? Sí, sí que es verdad que son equipos, el Guernica que ha descendido el año pasado y tiene un muy buen equipo, el Basconia que no deja de ser un filial y son jugadores elegidos, pero bueno, nosotros a lo nuestro, partido a partido y a intentar ganar lo máximo. Esto lo comentas ya en el vestuario, habláis de esta buena dinámica de veros allá arriba con tanto gallo. Hombre, pues al final van pasando las jornadas, vas ganando partidos, te ves ahí con los de arriba, pues obviamente sí que lo piensas y dices, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a pelear por esa cuarta plaza? Y si lo conseguimos, pues sería un premio al buen trabajo de todo el año. Ya hemos apuntado los números desde que llegase Iñaki Pol al banquillo. Tampoco es fácil afrontar una temporada en la que hay un cambio de entrenador a comienzo de la campaña, pues todo eso no ha afectado, vamos a decirlo así, a la dinámica general del grupo y estáis ahí arriba. No, bueno, sí que es verdad que igual no empezamos bien, tuvimos lesionados y eso hizo que había mucha gente nueva, personalmente no ha habido ningún problema, pero al final futbolísticamente hay perfiles diferentes y eso hace que cueste un poco la adaptación, pero bueno, eso, quizá por las lesiones y eso no empezamos muy bien, pero pues el cambio de entrenador al final, por mucho que nos pueda molestar o porque íbamos a muerte con ellos, pues lo único que puedo hacer es hacer que nosotros no estemos centrados en lo que tenemos que estar y no ganemos los partidos. Entonces teníamos que pensar en positivo y ser muy optimistas. Muy bien, pues ya tenemos presentados a nuestros tres invitados del día de hoy, enseguida vamos con lo más destacado de la jornada, antes el habitual repaso de marcadores, comenzamos con la segunda división B, su grupo segundo, vigésimo, sexta jornada, Real Unión 0, Amor Evieta 1, Bilbao Atletic 1, Arenas 1, Logroñés 2, Osasuna Promesas 1, Burgos 3, Tudelano 0, Unionistas 1, Salamanca 1, Guijuelo 3, Cultural Leonesa 1, Izarra 1, Calahorra 1, Leyóa 2, Aro 2, Baracaldo 1, Alaves B1 y Sanse 1, Valladolid Promesas 1. Así las cosas, el Logroñés es el líder con 58 puntos, 10 de ventaja sobre él, Bilbao Atletic. Tercera, la Cultural Leonesa 45 puntos, completando puestos de playoff, el filial del Valladolid, empatado a 43 puntos con el Sanse. Tiene 39, Osasuna Promesas en sexta posición, séptimo, el Amor Evieta 38 puntos, octavo, el Burgos 37, noveno, Guijuelo 35, con 34, el Aro 32 puntos, Calahorra y Salamanca con 30, el Leyoba, el Alaves B y el Baracaldo. Esos 30 puntos que marcan la permanencia, ya que el puesto de playoff lo ocupa el Real Unión con 28. También tiene 28 el equipo que ocupa la primera de las plazas de descenso a tercero, Unionistas con 27, el Arenas, a 1 de la promoción por la permanencia y a 3 de la salvación. Penúltimo, Izarra 26 puntos, Colista el Tudelano con 20, a 8 de salir del pozo. Vamos a destacar algunos de los partidos de esta jornada. Por ejemplo, nos vamos a la Cesar, donde el Baracaldo no pudo encadenar su tercera victoria. Los de Hernán Pérez empataron a 1 frente al filial del Deportivo Alavés. Un choque en el que su primera mitad acabó con empates sin goles. Quizás las dos mejores ocasiones fueron para los de Iñaki Alonso, un remate al poste de Mamuth y después ese lanzamiento de Lejalde que despejó Rabanillo a córner. Ya en el segundo periodo mejoraron sus prestaciones ofensivas. Los de la margen izquierda, lanzamiento al larguero de Seguín y el testarazo de Gándara que lo saca en extremis el cancerbero visitante. Nuevo remate al poste de Seguín y ahí tenemos el primero de los goles. ¿Quién si no? Diego Cerbero, quinto tanto en cuatro jornadas. Un gol que llegó en el minuto 75 y apenas se tuvo tiempo la parroquia local para saborear ese gol. Y es que dos minutos más tarde los gastestarras empataban por mediación de Adrián Lupu. La acción polémica del partido llegó en el minuto 90. Golazo de Jorge Benguechea, pero el tanto fue anulado, parecer, por fuera de juego posicional. Así las cosas no estaban contentos. Ni Iñaki Alonso ni Hernán Pérez. Si alguien me dice por qué ha anulado el gol, en realidad, pues porque para mí ha sido un auténtico golazo. El portero ve perfectamente la acción, se tira además muy bien. Creo que en línea da gol, pasa tiempo y de repente lo anula. De locos. Entonces, bueno, cabreado, cabreado, cabreado. Pero creo que se nos han escapado dos puntos. Además, por demérito nuestro. Creo que tenemos que tener más oficio. Creo que, es lo que acabo de comentar a los futbolistas en la caseta, no es un reproche, no creo que suene a crítica, pero no te puedes poner 1-0 en casa y no se te puede ir el partido. Y a lo mejor esto no es políticamente correcto, lo que voy a decir, pero hay que tirarse al suelo, hay que formar alguna tangana, hay que intentar, yo qué sé, desaparecer los balones, porque a nosotros cada vez que vamos fuera nos lo hacen y nosotros no tenemos el oficio suficiente para hacerlo. No podemos, un partido igualadísimo, tremendamente trabado, con un rival muy bueno, pero te pones por delante una acción a balón parado, esta categoría, los goles son definitivos. Hay que dejar la puerta a cero, minuto 75, ganas en casa, se tiene que terminar el partido. Y ahora mismo, pues la decepción, la rabia, la impotencia es mayúscula. Chavo, como jugador del baracaldo que eres, pues también viste el partido. No está siendo una campaña fácil para los gualdinegros, aunque ahora con la llegada de los nuevos refuerzos, especialmente con Diego Cerbero en la cabeza, están empezando a mirar hacia arriba. Sí, la verdad que yo creo que no están donde se esperaban a principio de temporada, pero la verdad que los refuerzos seguían Cerbero, la verdad que están aportando muchas cosas al equipo y con las últimas dos victorias y el empate del otro día, la verdad que han sacado un poco la cabeza de ahí abajo. Y de la Cesarre nos vamos a Lezama. Vamos a ver los goles de ese derbi que enfrentaba al Bilbao Atleti y al Arenas. Un punto que yo creo que no dejó satisfecho a ninguna de las dos escuadras, especialmente al equipo de la margen derecha, ya que el tanto lo encajaban en el tiempo de descuento. El aquí presente, Alberto Salido, en el minuto 6 del segundo periodo, adelantaba a los quechostarras y en el tiempo de descuento y tras pedirse falta previa de uno de los jugadores del Bilbao Atleti, que Gurucet aprovechaba ese rechace de Diego Carrio para alojar el esférico en el fondo de la portería. Cuarto empate consecutivo del Arenas, segunda igualada seguida de los cachorros. Fue un final de partido, Alberto, muy polémico, si no me equivoco, con dos compañeros expulsados, Unai y Aitor Ramos, puede ser. Sí, así es. ¿Qué sucedió? Porque en este resumen no se aprecia, pero creo que hay una falta previa a toda esa jugada que da origen al gol de Guruceta. Sí, en los últimos minutos ya, ellos estaban apretando mucho, estaban metiéndonos atrás, pero sí, y lo que tú dices, hay una falta previa al gol, que es, no sé, el jugador contrario a Aitor Ramos, al capitán, que es clara, y el árbitro iba a pitar, al final no pitó, sigue la jugada, entonces una serie de rechaces lo que hemos visto fue el gol. ¿Es un empate que sabe a derrota, o una vez ya superados unos días, se ve de otra manera el punto cosechado? Hombre, a priori, un punto en la Zama siempre es un puntazo, pero como fue el partido y demás, el esfuerzo que hicimos, el trabajo, te meten en el 92, pues al final es como una derrota, como bien dices. Bueno, cuarto empate consecutivo. Sí, así es. Es lo que toca en este último mes, hay que empezar a cambiar esa dinámica, ¿no? Sí, sobre todo a positivo. Siempre es bueno no perder, pero también hay que hacer los empates buenos, y conseguir ganar algún partido, que nos saque de ahí y nos dé confianza para todo el grupo. En estas primeras semanas que llevas en Ghecho, ¿qué es lo que destacarías del equipo, y cuáles crees que son los aspectos que tenéis que mejorar para salir de ahí? Pues destacar la piña que somos, porque si sacamos esto es por el grupo humano, que estamos muy unidos, hay muy buen ambiente en el vestuario, entramos super bien siempre, con mucha intensidad, y yo creo que lo que nos falta es meterla, porque hay muchos partidos que tenemos ocasiones, pero no conseguimos meterla, y al final pues se nos pasa factura, en los minutos finales, y bueno, al final últimamente estamos cosechando empates, pero bueno, hay que ganar y hay que ir a por la victoria. A ver si aquí me echas una mano, ¿tú has vivido alguna victoria desde que llegaste a Gobela? La última, bueno, Gobela es donde entrenéis, ahora jugáis en Fadura. La última victoria, si no recuerdo mal, fue contra el Salamanca. No, yo no he estado, yo llegué al partido de Sasuna, que debuté con derrota, 0-2, pero bueno, luego el equipo ha ido a mejor, que es el primer partido, pero estamos ya impacientes por conseguir la victoria. Sí, porque al final el equipo está cerca de salir, pero no termina de escapar de esa zona roja de la clasificación. Eso es, siempre lo vemos cerca, tan cerca, tan cerca, pero nunca conseguimos dar ese paso, ese último paso para salir, pero bueno, toca seguir y a ver si lo conseguimos este fin de semana. Sí que es cierto que el camino a seguir se marcó en el mes de diciembre, cuando el equipo era colista, 8 puntos de la permanencia, enlazó 4 victorias. Es claro que este equipo ha tenido ese corazón, a la par que esa calidad, para conseguir salir del descenso. Y aunque se haya vuelto a haber sumido de lleno en esa pelea, pero bueno, está vivo, que es lo que importa. Sí, claro, eso es, estamos vivos todavía y tenemos mucho que dar. Mucha guerra para salir de ahí y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y más para poder sacarlo. Lo que has podido vivir estos primeros partidos, ¿qué te parece este grupo segundo de segunda vez? Es bastante diferente al grupo 1 del que yo venía, es mucho más físico, los jugadores son más duros y el cambio está siendo un poco complicado, pero bueno, esto también me viene bien para coger otro tipo de juego, para adaptarme a otras situaciones. Y la verdad es que también me gusta, porque es un juego directo, vertical y es bonito, es bonito. Claro, tú estás en un vestuario en el que hay gente joven y gente ya con muchos galones. Antes has puesto el ejemplo del capitán, de Aitor Ramos. ¿Qué es lo que más te llama la atención de un grupo que como bien dices es una piña, pero algún jugador al que hayas dicho, vaya, pues es todo un placer haberle conocido o me ha sorprendido para bien? Sí, hombre, yo creo que todos, porque al fin y al cabo lo que pone en el DNI es un número y si se demuestra en el verde, como mis compañeros de equipo lo están demostrando, que aunque tengas 35, tengas 20 o tengas 27, tienes calidad y juegas bien y trabajas y te esfuerzas por ello, al final eso se queda en un simple número. ¿Hacéis cuentas cuántos puntos pueden ser necesarios para salvaros? Se suele decir que en torno a los 45 puntos. Sí, eso se suele decir, pero nosotros vamos partido a partido porque no podemos pensar en lo que puede pasar de aquí a dos meses. Tenemos que pensar ahora en el Logroñés, que viene el sábado a Fadura y tenemos que pensar en este partido y tomar cada partido como una final. ¿Hay una parte de las arenas también en tu familia, ahora que estás en el equipo rojinegro? Sí, ahora sí, ahora son todos de la arenas. Ahora ya todos los partidos lo ven en futes y se vienen aquí a ver los partidos y a muerte con el arenas. Vamos a ver cuál es el próximo partido de los rojinegros y además de los de la margen derecha, el resto de emparejamientos de esta vigésimo séptima jornada, que arrancará el sábado a las 4 y cuarto con ese enfrentamiento entre el Valladolid B y el Real Unión. A las 4 y media, derbi en Urriche a Morevieta a Bilbao Atletic. A esa misma hora, en Tajo Naros, Asuna Promesas, Burgos. A las 6 de la tarde, el Arenas recibe al líder Unión Deportiva Logroñés. Y a las 7 de la tarde, Cultura Leonesa y Zarra para el domingo. A las 12, a la vez Besanse, 4 y media Tudelano Unionistas. A las 5, Aro Baracaldo y Salamán Caguijuelo. 6 y media, Calahorra Leyoa. Bueno, ya lo hemos visto. Llega el líder a Fadura este sábado. Un bonito reto, ¿verdad? Sí, siempre. Jugar contra los primeros clasificados siempre es un aliciente para tomar el partido con más optimismo, con más ganas. Y lo que te he comentado anteriormente, que con muchas ganas de sacar los 3 puntos y de ganar el partido. Claro, hablamos de una plantilla mayúscula, como es la del conjunto riojano. Ahora sí que es inserio aspirante al ascenso, a la categoría de plata. ¿Ello significa que va a ser muy complicado? Ya me has dicho que la motivación es máxima. ¿Por dónde crees que se le puede hacer daño a la escuadra del Logroñés? Yo pienso que si jugamos bien, como nosotros sabemos, tenemos muchas posibilidades. Ya lo demostramos este fin de semana contra el Bilbao Atleti. Y yo tengo claro que si jugamos bien, hacemos las cosas bien, no cometemos errores atrás. Y sabemos aprovechar nuestras oportunidades, tenemos bastantes posibilidades de poder ganar el partido. Ya el pasado fin de semana te estrenabas como goleador. Que la racha continúe, ¿no? Sí, ojalá. Ojalá continúe muchos partidos. Bueno, pues estaremos pendientes de ese Arenas Logroñés de Fadura, el sábado, a partir de las 6 de la tarde. Seguimos repasando marcadores, en este caso, los correspondientes al grupo cuarto de la tercera división. En el vigésimo, sexta jornada con esa goleada del San Ignacio por 1-5 ante el Eriz Navarra. El Somorrastro se impuso 1-0 al Lagunónac. 2-1, remontó el Sodupe ante el Tolosa. 3-1, victoria del Deusto sobre la cultural de Durango. El Portugalete ganó al Santurchi 1-0. 0-1, se impuso el River en Mayona. 2-1, superó el Vitoria al Balmaseda. 1-0, derrota del Urduliz en Pasaya. El Vasconia volvió a la senda del triunfo. 0-1 en el Zubieta frente a la Real Sociedad C. Y empate sin goles entre el Beasain y el Guernica. El sextao River se mantiene líder, 53 puntos, uno de ventaja sobre el Vitoria. Tercero, el Portugalete con 50. Cuarto, el Vasconia, 43 puntos, pero igualado con el Somorrastro. Con 41 puntos, el Guernica. Tienen 36, el Balmaseda y el Santurchi. Con 35, San Ignacio, Santuchu y Pasaya. 34 para el Sodupe. 31, Real Sociedad C. Con 30, el Beasain. Decimoquinta es la Cultural, 28 puntos. Con 25, Urduliz y Deusto, marcando la permanencia. En descenso, el Lagunonac con 24. El Tolosa con 23. Y el Arizna Barra, Colista, con 17. Vamos a detenernos en uno de los partidos más interesantes de la jornada, el que acogía el Malecón el sábado, con triunfo por la mínima del Somorrastro sobre el Lagunonac, Mercedes al tanto de Eneco Iriondo. Se trata de la tercera victoria consecutiva de los de Iñaki Pola, que están ahí empatados con la cuarta plaza. Esto es la última que daría derecho a disputar los play-offs de ascenso a la categoría de bronce. Lo hemos comentado antes, Aitor, un triunfo muy trabajado frente a un muy correoso Lagun, que está pasando malos momentos. Es un clásico de la categoría que ahora mismo ocupa posiciones de descenso. De hecho, también tuvieron un par de ocasiones, pero poco a poco fuisteis haciéndose dueños de la situación, generando ocasiones de peligro sobre la meta rival. Y el Totoro llegó hasta el tramo final del partido. Tres puntos, en definitiva, muy trabajados. Sí, sabíamos que era un partido difícil. Ellos estaban ahí por encima del descenso. Para ellos iba a ser una final. Y nada, al principio tuvimos un par de ocasiones que no fuimos capaces de meter. Y intentando, trabajando todo el partido, al final, en una jugada, pues conseguimos meter. Bueno, una jugada, qué jugada. Vamos a ver después el gol, pero precioso tanto, ¿eh? Sí, sí. Una combinación dentro, hacemos los paredes, sacamos el balón fuera y metimos gol. Quizás es una jugada sintomática, ¿no? Que refleja el buen momento del equipo. Sí, el equipo, sobre todo ofensivamente, estamos muy bien. Generamos bastantes ocasiones y estamos teniendo acierto arriba. Y además, las últimas jornadas, pues defensivamente, creo que hemos dado un plus y estamos generando muchas menos ocasiones. Claro, porque el equipo, a comienzos de curso, pecó de falta de gol. Creo que en las primeras semanas, tan solo anotabais un tanto, ante el Santurchi, ahí estaba uno de los deberes del equipo, ahora habéis encontrado ese equilibrio. Tenéis pegada, defensivamente os estáis haciendo fuertes. Lo que se dice una combinación perfecta para poder moveros en la zona noble de la tabla. Sí, sabemos al final que somos un equipo fuerte y mientras no concedamos ocasiones atrás, pues somos conscientes de que arriba vamos a tener ocasiones seguras y es muy importante mantener la portería a cero. Ahí está el gol. Esa preciosa jugada previa, el gol de Iriondo. No es habitual ver a Eneko anotando, pero aquí los goles valen igual, sea quien sea el anotador. Sí, además ha tenido, está siendo un año difícil para él, ha tenido un par de lesiones, no está contando con los minutos que igual él quiere, pero es lo que transmitimos en el vestuario, todos somos importantes y cuando salga cada uno tiene que dar el máximo y aportar. Pues todo un subidón para él también, no entiendo, ese gol anímicamente tiene que suponer mucho. Sí, sí, le apoyamos mogollón, hemos estado con él trabajando, le animamos y eso. Al final es fruto del trabajo también ahí apartado del equipo, pero bueno, sí, muy contentos con él. 25 puntos de 33 posibles son los números del Somo desde la llegada al banquillo del malecón de Iñaki Pola. A la conclusión del choque ante los guipuzuanos teníamos la ocasión de hablar con él. El equipo ha hecho un esfuerzo importante para sacar el partido adelante con un rival que la verdad es que ha hecho las cosas muy bien, nos ha puesto las cosas muy difíciles, sobre todo en estrategia nos han hecho mucho daño y luego, bueno, sí que hemos tenido un poco de falta de acierto quizá en algunas situaciones concretas, pero el equipo la verdad es que a nivel defensivo ha dado un paso adelante en las últimas jornadas y eso se está anotando. Nosotros estamos bien, estamos bien, estamos con ilusión, estamos con ganas, el objetivo de los 43 puntos está conseguido a falta de 12 jornadas y ahora pues bueno, vamos a intentar ir partido a partido, tratar de mantenernos donde estamos e intentar pelear por otro tipo de objetivos, a ver si somos capaces. Ahora nos llega un tramo complicado con equipos que están en el tramo más alto de la clasificación, pero bueno, tenemos confianza y mucha ilusión, que eso es lo que muchas veces te da muchos puntos. Y precisamente ahora que vamos a entrar en el mes de marzo, que es cuando se comienzan a definir ya los objetivos, pues enlazamos con lo que comentábamos anteriormente, Aitor. Ahora el equipo, con esos 43 puntos en su casillero, puede permitirse, entre comillas, el lujo de, bueno, pues ya jugar con menos presión, sumar todos los puntos que se puedan y ojalá, ¿verdad? Poder llegar al tramo final de campeonato, pues en la misma situación en la que os halléis ahora mismo. Sí, sería súper ilusionante para todo el mundo conseguir, o sea, hacer un playoff, ya te digo, o sea, es como el resultado del trabajo de todo el año y sí, o sea, no nos ponemos metas e incluso que los de arriba también sientan nuestra presión. Además, es un reto bonito para un equipo, pues muy joven, quizás si exceptuamos los galones de Alain Arroyo, estamos hablando de una plantilla, bueno, quizás de las más jóvenes si exceptuamos lógicamente los filiales de esta categoría. Sí, el principio de temporada y los fichajes y todo se hicieron con ese objetivo, hay muchos que han acabado la etapa juvenil y es su primer año de mayor y están aportando mucho nivel y creciendo con la ayuda de los más mayores. Hablando de los veteranos, bueno, Alain Arroyo, ¿qué supone compartir vestuario con él? Bien, bien, es increíble, es súper buena persona y eso, además, yo siempre le pregunto cosas sobre su paso en segunda, segunda B, los partidos importantes que ha jugado, que juega en San Mamés también, y nada, pues intentar aprender, escucharles todo lo que se puede y hacerles caso que son los que más saben. Fíjate, estamos hablando del jugador que marcó el último gol de la historia de San Mamés, un futbolista, que ahora que está tan de moda el mirandés, que ya disputó una semifinal con los rojillos en 2012, bueno, tú también sabes lo que es estar con él, con Alain Arroyo, Chavo. Sí, la verdad que el año pasado también aprendí muchísimo de él, de cómo se mueve en el campo y luego todas las anécdotas que tiene para contar. Y aparte que en el vestuario, al final, nos trataba muy bien a todos y aprendíamos mucho de él. Vamos con el Urduliz, Chavo, bueno, pues el equipo es un recién llegado a la categoría, con el objetivo de la permanencia, estáis fuera de esas posiciones de descenso, por lo tanto estáis muy vivos, venís de perder ante el Pasaya, pero dos semanas atrás tumbastís a uno de los candidatos al ascenso, el Vitoria. Está claro que vuestra casa y vuestras normas, ¿no? Sí, la verdad que los equipos de arriba se nos están dando mejor, también ganamos al Gernic ahí en Tavira, ganamos a la cultural que se esperaba que estuviera un poco más arriba. Empatasteis en las Llanas. Empatamos en las Llanas, pero sí que es verdad que los equipos de abajo, al final, Ariz Navarra y Lagunona, sí que no se nos han dado. Intentamos trabajar, sobre todo para sacar puntos en casa, que es lo importante. Ya hemos hablado con vuestro cuerpo técnico del secreto de un equipo en el que sobre todo hay ilusión, calidad también, por supuesto, pero quizás faltaba la experiencia en la categoría. Quizás tú eres uno de los pocos que ya conocía la tercera división. Sí, la verdad que estamos, otro y yo, muy pocos. La verdad que la mayoría del equipo son de los que subieron del año pasado. Entonces, al principio, igual la gente pensaba que por falta de experiencia igual no podríamos conseguir los objetivos, pero se está viendo que al final lo que cuenta es el día a día y estamos sacando bastantes puntos. También dice mucho del trabajo de cuerpo técnico y de plantilla. El hecho de que, pese a la falta de experiencia de sus componentes en tercera, pues que estén compitiendo de tú a tú a todos. Sí, la verdad que Nando y Obu tienen mucho mérito porque a veces le sacamos de quicio, son muy tácticos, trabajamos mucho y al final eso es lo que se está viendo. Hablando de sacar de quicio, dadas vuestras demarcaciones, me da que Aitor Bellisca y tú también chocáis frontalmente en los partidos. Sí, cuando jugamos la vuelta, porque yo en la ida no pude jugar, la vuelta sí que hubo un par de veces que nos tuvimos que marcar y algún golpe ya nos llevamos. Sí, por eso queda en el campo, ¿no? Sí. Sí, algún palo ya me dio, él estuvo corriendo detrás y cuando no llegaba al balón ya alguna ya me daba. Oye Aitor, tú que estás viendo el desarrollo de la temporada desde el ático, como decía Martín Monreal, el que fuese técnico de Osasuna, ¿qué te parece la temporada que está haciendo el Urduliz? Bien, al final lo que ha dicho él, un equipo recién ascendido, con muchas ganas de dar guerra en tercera división y sobre todo yo creo eso, que la ilusión de mantener otro año más y ya pues intentar buscar otros objetivos, pero yo los dos partidos que hemos jugado, en la ida fue el primero además de la liga y no fuimos capaces de ganar y en la segunda jornada, o sea, y en la vuelta, pues casi perdemos y fuimos capaces de remontar. Ya estamos viendo cómo está la clasificación del grupo cuarto de tercera, y son muy importantes también las dinámicas, hemos visto cómo el lago Nonac ha caído a descenso, el Toloso también se ha ido metiendo poco a poco ahí, el Deusto ha reaccionado, aquí ya sabemos que nadie puede despistarse. Sí, la verdad que no te puedes dormir porque nosotros, por ejemplo, en la primera vuelta tuvimos una racha de seis seguidos sin sacar puntos, luego estuvimos hechos sin perder, luego a principios de año nos ha costado sacar otra vez puntos, al final lo importante es conseguir un poco de estabilidad y ir sacando puntos. Bueno, hace una temporada nos visitaba Borja justo con el equipo en División de Honor, aseguraba que el equipo iba a ascender, ahora tú que estás aquí presente, ¿el Urduli se va a salvar? Estoy seguro de que sí, porque trabajando como lo estamos haciendo, los resultados van a llegar seguro. Y entendemos que sin ese sufrimiento añadido de hipotéticos arrastres de segunda B, después de lo vivido con el Zamudio en la pasada campaña. Pues veremos, esperemos que los de arriba hagan su trabajo, y si no nosotros quitarnos de ese riesgo también. A fin de cuentas tú eras, sigue siendo jugador cedido por el Baracaldo, quizás se ve desde otro prisma, ¿cómo fue esa situación vivida con el Zamudio la temporada pasada, de ver qué pasa las semanas, de no saber dónde ibas a competir, si en terceras, en División de Honor, llega el último fin de semana de junio, y todo en manos del Sextao River, del Alaves B y del Portugalete. Solo subió uno de ellos, por lo tanto, el premio fue para el Deusto, el perjudicado en este caso, el Zamudio. Sí, la verdad que cuando llegaron a las finales de los play-offs, la verdad que era un panorama bastante favorable. Portugalete, Sextao y Alaves B en la final, la verdad que eso no se lo esperaba a mucha gente. Y encima después en las idas, que habían sacado resultados más o menos favorables, menos el Alaves B creo, ya nosotros, yo por lo menos, daba como medio por hecho que podíamos salvarnos, pero al final, pues el Marín del Banco remontó en las llanas y al final no se dieron los resultados que esperábamos. Bueno, quizás esta temporada, si nos ceñimos a la actual clasificación de segunda vez, el panorama es más alentador, alagüeño. El Arenas, a fin de cuentas, está una victoria de salir de ahí, el Baracaldo está afuera, el Elloa está afuera, el Amorevieta está peleando por la Copa. Bueno, parece que en ese sentido, el panorama es un tanto diferente al de hace un año. Sí, pero bueno, al final es lo mismo que en tercera. Como se descuiden un poco, se meten en el hoyo y eso al final viene también para nosotros. Entonces espero que estén trabajando mucho para intentar salir de esas posiciones. Tú, Aitor, que vives tu segunda temporada en el Somo Rostro, es un equipo que desde que ascendiese a la categoría tercera, pues está haciendo historia. Y parece que cada año lo hace mejor que el anterior. Así que tenéis ahí otro reto, ¿no? Mejorar lo de los años anteriores ya sabes lo que significa. De quinto puesto hacia arriba. Sí, el primer año que subieron hace... Esta es la tercera temporada del Somo en tercera. No sé si quedaron séptimos... Sexto, séptimo, sí. Y el año pasado también quedamos por ahí. Pues este año a intentar mejorarlo y si se puede luchar por esa cuarta plaza. Bueno, vamos a volver a incidir en eso. Sé que a los entrenadores no les gusta, sobre todo porque es muy pronto. Pero bueno, también de soñar es gratis y plantear un escenario de un malecón en el mes de mayo con las gradas repletas, una fase de ascenso con algún equipo, pues también con solera en la categoría, sobre todo para futbolistas jóvenes, como es tu caso, que no sabes lo que es disputar una fase. ¿Te paras a pensar y no se te pone así un poco la piel de gallina? No, a ver, si te digo la verdad tampoco lo he pensado mucho. Está ahí, sí que me haría ilusión, pero más que nada por eso, por un premio, por disfrutarlo, por intentar si se puede ganar, si no, nada. Pero eso sí, que la gente nos apoyase, estar ahí con los amigos, la familia y disfrutar todos. Lo que está claro es que hay algo que ya nos quita nadie. Hay tres trasatlánticos en esta categoría, que son el Portu, el Vitoria y el Sextao River. Y después este es ahí, en ese segundo grupo, donde, fíjate, claro, ahí tenemos que añadir a los Guernica, Vasconia, Balmaceda, eso ya no os lo quita nadie. Sí, es verdad que ahora el Balmaceda no está muy bien, pero estoy seguro de que va a empezar a ganar y va a tirar para arriba. Y luego, sí, el Vasconia, como el Atleti también está en playoff, pues nos va a dar un poco de guerra. Y nada, sí, luchando con los más gallos de la categoría. Vamos a echar un vistazo a la próxima jornada, en este grupo cuarto de tercera. Alcanzamos ya la vigésimo séptima semana de competición. Cinco partidos para el sábado, otros tantos para el domingo. En cuanto al sábado, a las cuatro y cuarto, el más madrugador, precisamente, el Somorrostro, que juega en Vitoria frente al San Ignacio. A las cinco de la tarde, Laguno, Naxodupe, cinco y media, Cultural de Durango, Portugalete, y Balmaceda, Pasaya. A las seis y media, Urduliz frente a Real Sociedad C. A las once de la mañana, ya el domingo, el Vasconia adelanta media hora su habitual horario para enfrentarse al Bea Sain. Once y cuarto, Santurchi y Santuchu. En Tolosa de Usto se juega a partir de las cuatro y media. Cinco y media, Guernica, Ariz, Navarra. A las seis, el partidazo de la jornada, liderato en juego, Sextao-River, Vitoria, en las Llanas. Bueno, pues sois los primeros en abrir fuego el sábado, Aitor, jugáis ante un equipo, el San Ignacio, que la temporada pasada disputó playoff de ascenso. Este curso se mueve por la zona media de la clasificación, pero que viene de endosarle cinco tantos al Ariz Navarra. Es otra buena prueba, ¿no?, para vosotros. Sí, además, el año pasado no fuimos capaces de ganarle, este año tampoco, les tenemos ganas. Hay que, sí, es un partido difícil, sabemos, porque no deja de ser un filial que además juega en casa y si somos capaces de que no nos metan gol, porque cuando ellos meten gol, estos equipos están mucho más cómodos, juegan mucho, pues sin ninguna presión, pero sí a dar guerra y a ganar, a traernos los tres puntos desde allí. ¿Te sorprende verles ahí en la mitad de tabla o es también una señal de lo competitiva que es esta categoría y cómo cambia de un año para otro la situación? Sí, bueno, al principio de temporada, pues, piensas que igual van a volver a estar arriba, pero, bueno, al final, es que esta categoría es súper competitiva, cualquiera puede ganar a cualquiera y todos los partidos son diferentes y hay que salir con la mentalidad de ganar. Bueno, vosotros, Chavo, en vuestra casa, sábado seis y media frente a la Real C, bueno, yo entiendo que este es un equipo de los que también se podía considerar de vuestra liga, estar un poquito más despegados, realmente da igual el nombre del equipo, lo que necesitáis son los tres puntos y, ¿por qué no repetirlo de hace dos semanas? Sí, nosotros, pues eso, iremos ahí a nuestro campo a darles guerra, a que jueguen incómodos, al final no es un campo en el que ellos estén acostumbrados, un campo más pequeño y artificial y a jugar nuestras cartas e intentar llevarnos los tres puntos. Precisamente este tipo de rival, un filial, quizá os viene de perlas, ¿no?, para vosotros en vuestra casa. Sí, bueno, al final, por el campo que tenemos, ellos igual se encuentran un poco más incómodos porque va a ser un poco más físico el partido, pero, bueno, al final ellos también saben jugar y hay que tenerles respeto. Sí que es cierto que aquí se corre el riesgo de que se parta la clasificación en esta mitad baja, ahora mismo, con 25 puntos, tanto vosotros como el Deusto, a 5 del decimocuarto, que es el Beasain. La importancia de los tres puntos va más allá que de esa victoria en sí, sino precisamente de incluso poder acercaros a esa zona de los Beasain, Real C. Es importante que no se distancien. Es algo que ocurrió la temporada pasada, si no recuerdo mal, ahí se cortó la clasificación y fue muy complicado ya. Sí, al final es muy importante también meterles a ellos en la pelea porque, sobre todo, con los equipos de esa zona tenemos que jugar partidos, así que, pues eso, los tres puntos todavía se vuelven más importantes. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Ha sido todo un placer recibiros. Espero que hayáis estado a gusto y os deseo, por supuesto, la mejor de las suertes de aquí a final de temporada que podáis cumplir vuestros objetivos. Nosotros nos vamos, pero volvemos dentro de siete días con más Fútbol Vizcaíno. Hasta entonces, un saludo. ¡Agur! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!